¡Ulfren! ¡Muy! ¡Ulfren! ¡Muy! ¡Ulfren! ¡Muy! Es que un no se tequila es, mayor mayor, mayor mayor Pero mejor al ti señor Y DJ Remo se proclama Mayor Mayor, Mayor Mayor No hay más, arrepiéntete mi hermano Corre tras de mi ti no puedes desigualarlo No hay más, arrepiéntete mi hermano Corre tras de mi ti no puedes desigualarlo Corre tras de mi ti no puedes desigualarlo Corre Brilla yo se que vas a ti bandera Venka, ellos estan andando bien contra mi No hay más para ti, no hay más, 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 para ti, pero ahora te das una vuelta que pulpa y puesta que... No pienses en que yo me voy a meter, ya yo tengo bastantes problemas, y tú lo sabes, 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 y tú lo sabes, 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 no pienses en que yo me voy a meter, ya yo tengo bastantes problemas, y tú lo sabes, 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 y tú lo sabes, sabes, sabes,